Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy top 10 fragancias con iris. Esta flor maravillosa que tiene estos colores tan lindos, medio azulado, ¿no? Claro, la flor de liris en realidad no tiene ningún olor. En todo caso, lo que se destila en realidad de lo que se conoce en perfumería es el orris, que creo que no sé si es el rizoma o la raíz de lirio, que según el proceso de destilación toma como una sustancia media pastosa, un aceite, digamos, que le llaman manteca de orris, que es la materia prima más pura. Y en perfumería, bueno, en realidad se lo usa más en cosmética, se lo ha usado más este olor asociado al pintalabio de mujer o al maquillaje en polvo, ¿no? De mujer, entonces esa cosa polvada en realidad se le da por esa asociación que hay. Y, bueno, su olor es un olor, digamos, seco, como dicen, este olor medio atalcado, casi como un, tiene como un dulzor medio floral, como limpio. Es un olor, la verdad, cuanto menos llamativo. Al ser tan caro de conseguir, en muchos casos se utiliza quizás para darle ese matiz una molécula que se llama irona, que es, digamos, no es el iris puro, pero tiene ese, se le da un poco ese matiz de atalcado. Bueno, yo he elegido las 10 fragancias que de las que tengo, tengo otras más, pero, digamos, de las que tengo y las que conozco elegido, las 10 fragancias que a mí más me gustan con el toque este de iris. La fui ordenando de menor a mayor gusto, pero también en relación a cómo está trabajado y al grado de presencia de ese iris. Así que aquí van. Bueno, en el décimo lugar, Creed Green Irish Tweed. Si bien no es una fragancia que tenga, digamos, unas notas, hoy que perfume de iris, porque no, no huele a eso. Es un perfume que tiene más bien un olor, digamos, como a gel de ducha, jabón, verde. Quizás la flor protagónica que uno pueda encontrar en el corazón es la violeta. Pero el iris acá está trabajado más como que para darle olor a la fragancia en sí, para darle un, la textura de esa cosa polvada, ¿no? Es como una cosa de textura más que de olor, de percibir un olor al frente. Pero sí, es una de sus notas. Así que Green Irish Tweed en el décimo lugar. En el noveno, y acá ya empezamos sí con las fragancias que hacen un poco más de honor a esa descripción del olor del iris, esta cosa talcada polvada. Bueno, esta es Prada Infusión de Iris. Prada suele hacer muy buenos blends con la nota de iris. Y según la colección o la fragancia, juega con acordes distintos alrededor de ese iris. En este caso acá lo compone junto con neroli, cítricos y quizás una parte como de, digamos, como floral podría ser también. Entonces es uno, termina siendo una especie de olor a colonia de bebé. Es súper inocente. En general la colección Infusión son fragancias muy neutras, muy de dar esta impresión de que tranquilamente se la podrías poner a tus criaturas. Prada Infusión de Iris. En el octavo sigue con, bueno, la colección Gentleman G. Benji actual tiene como nota central el iris y en cada una de sus versiones va jugando con distintos matices alrededor de ese iris. Yo, en este caso y según la temática del video, voy a poner a la eau de toilette de la nueva colección, no la eau de toilette de los 70, sino de la que relanzó la línea Gentleman con este nuevo olor a base de iris. Esto es básicamente iris y notas frutales, sobre todo pera. Tiene una cosa como cosa maderada al final. Pero ese es el concepto de la fragancia a lo largo del desarrollo. A mí la favorita mía de esta línea es la eau de parfum. Es más oscura, tiene tonka, vainilla, tiene cacao, digamos, chocolate. Es una un poquito más nocturna quizás y más, quizás menos versátil. Esta es una fragancia que impresiona más fresco, más de hombre pulcro, ¿no? Gentleman eau de toilette de la gama actual de Givenchy. Bueno, séptimo lugar. Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier. El iris acá es un actor de reparto, vamos a decirlo así. No es protagónico, no es que no se lo nota, está ahí en un costado, pero está. La combinación es un poco este tema de la vainilla lavanda, presente en la colección en general de Le Male. Lo que pasa es que acá juega con ese iris, que aparece que en las otras versiones no estaba. Y juega con esta molécula, este olor o este ingrediente tan característico de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Courgiane. Este olor que se ha replicado tanto en la perfumería. Hay un poquito de eso, hay como ahí atrás, lejos. Pero juega todo el tiempo en esa pirámide del iris, la vainilla y la lavanda, ¿no? Pero está ahí, Le Male Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Bueno, sexto lugar, y con esto llegamos al final de la primera mitad del video, después viene el top 5. Lo que es el top 5. Bueno, sexto lugar. Céline Black Tie. Céline es una marca de complementos, no sé si es americana o francesa, la verdad que no, ni idea. Pero todas sus fragancias están construidas alrededor de la nota de iris. Yo pude probar muy pocas en este, una que se llama Night Club o algo así. Esta, la Black Tie, lo que me gusta es que juega con una vainilla tipo, así tipo caster, tipo flan, tipo... No, esta es vainilla postre. Entonces el iris, este iris, podemos decir que es un perfil olfativo de iris de maquillaje, bien de maquillaje. Mezclado con esta vainilla, la hace primero, una fragancia perfectamente unisex. Es muy fina, muy elegante y que juega con esta idea de la vainilla atalcada. Muy, muy bien, la verdad. Black Tie de Céline. Bueno, bueno. Dentro de las marcas actuales comerciales que han jugado con esta nota, tenemos a Valentino Huomo. Esta versión es la fórmula actual, la Eau de Toilette 2021, porque la anterior, que creo que tiene incluso la tapa negra, y no sé si acá la plaquita también con el nombre, tenía la nota de Avellana, la de Cacao, que en esta puntualmente no está al menos declarada, pero el olor es quizás un poco más ligero, pero muy similar. Es un iris totalmente, sí, atalcado, ambarado. Tiene como un golpe cítrico dulce inicial, pero esta cosa del iris maquillaje no se puede evitar. Valentino Huomo, una fragancia muy elegante, muy dentro de lo que es jugar con la nota de iris, muy elegante. Bueno, cuarto lugar. Bueno, acá empezamos realmente con los jugadores del iris, pero ligas mayores. Prada Lom. Yo les había contado que Prada, en sus distintas colecciones, juega alrededor de la nota de iris. En la Prada Lom, el iris lo combina mayormente con la idea de la violeta, hay un poco de ámbar porque se siente un dulzor medio plasticoso. Pachuli, una parte especiada y se le puede sentir, sí, el final con el cedro. Iris, toda esa parte de ámbar, pachuli y cedro. Muy limpia, una fragancia neutra absolutamente, la podés usar día, noche. Creo que es de lo más versátil que hay en todo este video. Esta. Día, noche, cuatro estaciones. Lo querés para una situación informal, va. Lo querés para una situación especial, va. Lo querés para citas, va. Pero es una maravilla. Prada Lom, la de espalda negra, la común, la Eau de Toilette. Bueno. Tercer lugar. Hace un rato hablaba de la colección Dior Homme. La Eau de Toilette ya hoy se consigue, no con la nota de iris, es una fórmula nueva. Creo que en Europa sí está la original, con el subtítulo original, que respete esa fórmula original de la Eau de Toilette. Pero a mí, la más, el concepto de toda la Dior Homme más ponible a nivel iris es la Intense. Está la Parfum también, muy nombrada en la comunidad. Pero es un poquito más complicada, más difícil de usar. Esta quizás es bastante más halagada, bastante más comprendida, quizás bastante más dentro de... No es que sea una fragancia versátil, pero digamos, puestas a escoger, yo preferiría la Intense. Bueno, sí, por supuesto que es este iris maquillaje, ¿no? Que algunos aman y otros odian. Pero acá está combinado con una parte como de chocolate. Se le puede sentir una parte de cuero. Es un poco más oscura que el lado de Toilette. ¿Cómo me ha costado esto? Bueno, segundo lugar. Esta es una de las fragancias como, digamos, más... Más arriesgadas, podría decir, de esta lista. Esta es Iris Shot de Olfactive Studio. Esta, este shot, de la colección Shot, tiene distintas notas, ¿no? Pero esta es la de iris, Iris Shot. Bueno, esto huele a cartera, definitivamente. Si bien, a ver, puede impresionar esta cosa y decir, no, huele a la cartera de mi tía o de mi abuela. Es una fragancia bastante... que puede ser perfectamente portada por un varón. Esa cosa de la textura de maquillaje está blendada muy bien con una cosa tipo galletita recién hormeada, galletita dulce de manteca. Estas butter scotch, las galletitas escocesas. Tiene esa cosa cremosa, mantecosa de una cookie, de una galletita. Y además, tiene la nota de almendra amarga. Entonces, es una... esta es una fragancia única, realmente. Yo la hubiese puesto perfectamente en el primer lugar, si no fuera porque la del primer lugar me parece que iba 20 pasos más allá. En la originalidad de combinar la nota de iris de una manera magistral. Ya, ya voy con vos, ya voy con vos. Espérame dos minutitos más. Bueno, ahí va. Iris Shot de Olfactive Studio. Cosita linda. Esto, señores... Bueno... Siesta de Ramón Monegal. Permiso. Ya viene. Ay, qué linda que es. El perfumista español Ramón Monegal, a quien tuve el privilegio de entrevistar en Perfumes en Estudio. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción del video. Maravilloso, la verdad. A ver. No es que uno lo huele y sienta el iris olor a carter. Es un iris que está mezclado de manera tal que prácticamente te está proponiendo algo que puedas comer con este iris. Una galletita de iris. Un snack de iris. Un canapé de iris. La combinación va más para el lado dulce, digamos. Hay dos como... Dos pares de notas que para mí van compartiendo el blend con el iris. Una es... Y es un iris cremoso este. Una es... Un par es vainilla tonka. ¿Sí? Y del otro lado se puede sentir como esta combinación tan exquisita, ¿no? Que es el limón y miel. Entonces imaginen esto encontrándose y fusionándose con algún pétalo de jazmín o de rosa en el medio cayendo. Y el iris ahí dando, acompañando. Bueno, es una cosa exquisita, maravillosa, rica, elegante. La puede usar también todo el mundo. Hombres, mujeres. Yo creo que inclusive toda edad. Bueno, 25 años para arriba porque muy jovencitos no creo que... Ya he estado expuesta mucho a fragancias entre con esto. Pero es una fragancia para mí absolutamente todoterreno. Más bien, yo la percibo más elegante, llamativa. Es una fragancia que trae además halago. Yo teniendo la fragancia incluso. Me ha pasado de ir a encuentros con amigos que hacemos catas a veces de perfume. Y uno de ellos tenía justamente puesto siesta Ramón Monigal. Yo en el momento como que quedé medio pedaleando con el oro. Y cuando me acerqué digo, qué rico perfume, ¿cuál es? Y me dijo, siesta. Le digo, claro, siesta de Ramón Monigal. Una maravilla de fragancia, espectacular. El mejor iris que he probado hasta ahora. Bueno, gente, muchas gracias por mirar. Espero les haya gustado el video. Será hasta la próxima y perfúmense mucho.